¿Qué desea? Me llamo David Fuller, mi esposa Celia. Hola. Harold Thompson. ¿Quiere que le ayude? Bueno, si no es molestia para usted. ¡Qué va! Sara, cielo, no te acerques tanto a la televisión. ¿Cuándo estará el abuelo? Dentro de un día o dos. Papi, tengo miedo. Pero no puedes reconocer que Celia y yo somos el uno para el otro. Jamás te amará. Sí que lo hará. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.